Muy buenos días. Sí, señor. Soy la propietaria de la motocicleta que robaron anoche. Me encontraba haciendo deporte en la Villa Olímpica. Cuando salí ya no encontré mi motocicleta. Tuve acceso a las cámaras y pues tenemos las fotografías de las personas involucradas en el robo. ¿Esto ocurrió a qué horas? A las 7 y 13 de la noche. 7 y 13 de la noche. ¿Son dos hombres los que se ven en la motocicleta o un hombre o una mujer? Son dos hombres. Uno de textura delgada y el otro es gordito y una mujer. Ah, son entonces dos motocicletas, una tripulada por un hombre y una mujer y otra moto tripulada por un hombre. Exacto, sí, señor. Sí, estaba parqueada la motocicleta en las afueras de la Villa Olímpica de Agua Azul y estos sujetos se la llevaron. ¿Se trata de qué tipo de moto? Es una moto Suzuki DR-150. Una Suzuki 150 que fue hurtada anoche en la Villa Olímpica. Placa LQK47F. Cualquier información sobre el hurto de esta moto al 314-418-1133, ¿no? Sí, señor. Sí, señora. Sí, cualquier información se les agradece en el alma. Soy estudiante, trabajo día a día para poder alcanzar mis sueños y mis metas. Y es muy injusto que otras personas vengan y acaben con los sueños y lesiones de una persona trabajadora. ¿Cuánto vale esta moto en el mercado? Esa moto está ahorita, en este momento, está valorizada creo que en 12 millones de pesos, si no estoy mal. 12 millones de pesos, una moto de cilindraje 150 centímetros cúbicos, una Suzuki que fue hurtada anoche en la Villa Olímpica del municipio de Agua Azul. Son dos motos, una tripulada por dos hombres y otra por un hombre y una mujer y otra por un hombre, los que se llevaron esta motocicleta. La propietaria pide cualquier información al 314-418-1133. ¿Lo sentimos? Muchas gracias por querer compartir.